Por ejemplo, cuando usted ingresó como refugiado o le concedieron un asilo aquí en los Estados Unidos, usted está presentando esa forma mediante ese formulario I-130 dentro del transcurso de los dos años, luego de haber entrado como refugiado o de haber obtenido asilo. Bueno, esta forma, la I-730, es una de las noticias que tiene el Departamento de Inmigración, donde dice que efectivo mayo 6, esto fue una noticia del día de hoy, eso es una actualización que está dando el Departamento de Inmigración, hoy 29 de mayo. Efectivo mayo 6 del 2024, todas las formas I-730, que son las que le expliqué de refugiado asilado, para un Relative Petition, es decir, para una petición de relativo, que se llenaron en el Centro Internacional de Operaciones, en la División del Centro Internacional de Operaciones, van a ser llenados en ese centro, en vez del Bering Center, que era lo normal que se hacía. Entonces, cualquier petición I-730 que se llenó, va a ser automáticamente transferida al Bering Center de USCIS. Es muy importante eso, que esto va a ser transferido del Bering Center to USCIS International Operations. Esto va a ser automático, usted no tiene que hacer nada, pero sí tiene que saber que van a transferir todas estas peticiones de la I-730 del centro que se estaba haciendo, que es el Bering Center, para el Centro Internacional, la División Internacional de Operaciones de USCIS. USCIS, o sea, lo va a controlar directamente. Exacto. ¿Y en qué beneficia o en qué perjudica a la comunidad? Esto dice que va a tener más eficiencia en el procesamiento de estas solicitudes, va a tener mucha más eficiencia, y si usted tiene lo que dice la noticia, que si usted tiene la I-730 pendiente, que sepa que esto va a ser transferido y que le van a mandar una información, pero que si usted se ha movido, también tiene que tener esa actualización, porque si no, no le va a llegar absolutamente nada. Eso es tan importante que todas las personas que tengan un proceso legal en inmigración, tengan el acceso directo a poder ver su cuenta, que eso no va a ser una persona, un notario, esto tiene que ser con un abogado y que tiene que, si tiene una representación legal, en el dado caso, por ejemplo, si tiene una representación a través de nosotros, nosotros le abrimos su cuenta y nosotros también tenemos acceso en la cuenta. Y muy importante algo, por ejemplo, este tema lo hace referencia el Departamento de Inmigración, USCIS, en la nota de prensa que dice que usted va a continuar mandando, incluyendo esta noticia para personas que procesan como nosotros, usted va a continuar mandando al Service Center, que es en Texas, porque recuerden que, bueno, si usted no lo sabía, el USCIS International Operations no está abierto al público, no reciben requests o ningún tipo de aplicación que se esté haciendo, ellos simplemente son un centro como de procesamiento, o sea, ellos no tienen nada, usted no puede mandar, si usted lo hace al Service Center de Texas, usted lo va a seguir mandando al Service Center de Texas, pero se va a procesar en el International Operations de USCIS. Así que tenga muy en cuenta esto, que si usted se mueve, que si usted hace un cambio de dirección es lo primero que tiene que dejar saber para que no haya ningún retraso, ni tampoco usted pierda alguna situación.